Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenido a esta edición de día viernes que voy a comenzar examinando una iniciativa legal en la cual participa de forma muy notoria el señor Alejandro Navarro que tiene como objeto nacionalizar los fondos de pensiones, o sea los fondos que usted tiene en alguna AFP El señor Navarro y los demás que lo acompañan en esta iniciativa hacen uso de una expresión que tenía algún sentido cuando se aplicaba a empresas de propiedad extranjera, por ejemplo el cobre cuando en la época de la campaña presidencial en la cual ganó Salvador Allende se hablaba de la nacionalización del cobre se asume entonces que eso que se va a nacionalizar no está en poder de la nación por eso se la va a nacionalizar se asume en segundo lugar que el acto de nacionalización va a traerle beneficios cosa que uno no puede aceptar a priori como resultado automático de que el estatus de propiedad de una entidad productiva al dejar de ser de un, por ejemplo, de unos accionistas norteamericanos, por ejemplo y pasar a ser del Estado necesariamente eso significa un mejor rendimiento para el país puede ser y puede que no depende de cómo se manejen las cosas ustedes supongo que incluso en películas se ve esto países africanos gobernados por una élite, francamente, de gorilas, literalmente que sin embargo son el Estado los actos de nacionalización que han llevado a cabo solamente han servido para enriquecer al tirano de turno y su camarilla así que eso es totalmente contingente no es un resultado automático y necesario, lógico, de la nacionalización pero, ¿qué pasa cuando se habla de nacionalizar un bien que ya es de la nación? porque ocurre que la nación no es otra cosa que una suma de sus miembros y los miembros de esta nación, los chilenos, que cotizan en una AFP son la nación, pues no hay una nación en abstracto flotando por encima de las cabezas de quienes forman parte como individuos de esa nación y esos individuos ya son propietarios aunque no los puedan usar en este momento hasta que hasta que se jubilen cosa que se hace por su propio beneficio para que esa plata no sea gastada mal gastada, de hecho, como ocurre en la práctica antes de que se la necesite pero el hecho es que esos fondos son ya propiedad de la nación encarnada en cada uno de los nacionales de los individuos que viven dentro de ella entonces, ¿qué nacionalización es esa? en el fondo el señor Navarro y los demás lo que están apuntando es a estatizar que es un verbo una figura verbal que suena menos engañosamente amorosa como nacionalizar que engaña a muchos que hace pensar en un acto de progreso de la soberanía nacional y de algún modo de mayor beneficio para la comunidad nacional al nacionalizar cuando aquí ya está nacionalizada ya es de la nación de todos sus miembros de los miembros que cotizan esa plata primera cosa se trata entonces de una estatización ¿y quién dijo que la estatización que pasara al control del Estado una determinada actividad y en este caso unos fondos va a constituirse automáticamente en un beneficio para esa comunidad? ¿cuántos ejemplos tenemos en Chile de entidades que son desde el principio o han pasado a manos del Estado que rindan beneficios beneficios entendidos como cifras azules o más exactamente entendida como un rendimiento esperable de una actividad bien manejada y no el rendimiento que queda a pesar de ser mal manejada simplemente por condiciones extraordinarias de precio o cosas así lo que ocurre con el cobre cuando el Estado recibe todos los años o recibía una cantidad importante de miles de millones de dólares de parte Codelco eso no significa necesariamente que Codelco estaba eficientemente manejada todos sabemos que Codelco está sobrepoblada personal que han habido toda clase de manejos de los que tienen acceso a las palancas de poder dentro de Codelco pero de todas formas los precios siendo buenos dejaban un margen importante para el Estado eso no significa que Codelco estaba bien gestionado significa que los precios eran excelentes y Codelco podía resistir cualquier cosa pero ¿qué pasa con las demás empresas estatales? ¿qué pasó con ENAP? cuéntenme ustedes qué pasó con ENAP ¿qué está pasando con Televisión Nacional? con el tema que ya vamos a tratar todas las entidades manejadas por el Estado tienden a sobrepoblarse de personal a no haber medidas eficaces de control interno de la gestión a gastar en exceso incluso se llega en muchas ocasiones al simple y vulgar robo al aprovechamiento las entidades tienden también a convertirse en botín de las coaliciones políticas que tienen el poder esa es la historia que tenemos en nuestro país y en otros también de lo que sucede cuando algo es del Estado o se estatiza ¿por qué habría de ser diferente con una entidad más difícil de supervisar todavía como son los fondos públicos los fondos perdón de las personas convertidas en fondos públicos ¿qué ha pasado en otros países de relativamente similar catadura a países latinos países subdesarrollados cuando esto ha ocurrido? recuerden lo que ha pasado en Argentina no contentos los gobiernos argentinos de los últimos 20 o 30 años en meterle mano a los fondos de las personas para otros gastos o sea para mantener la máquina del Estado para mantener a los apitutados para mantener a las camarillas incluso se robaron los fondos de los pensionistas de los fondos de pensiones de Italia en un momento dado sacaron plata de ahí y no la devolvieron ¿quién nos dice que sería diferente en Chile? en absoluto sería diferente en Chile es una cantidad muy grande de dinero y el Estado sobre todo un Estado manejado por esta gente un Estado gastador un Estado mal gestionado un Estado poblado por gente que no sabe nada de gestión que no sabría calcular una regla de tres simple el señor Navarro estoy seguro que no sabría calcular una regla de tres simple porque es una persona ignorante en esas materias y en todas yo diría es un hombre simplemente que repite clichés un hombre repleto de iracundias y de resentimientos como en casi toda la gente de su sector y que últimamente más bien opera como servidor de Maduro que como servidor de quienes lo eligieron como servidor del pueblo chileno de los demás que lo acompañan se parecen están más lejos están más cerca de ese cuadro es cuestión de ver caso por caso pero no no me interesa hacer ese estudio ahora así que esa nacionalización que no que pretende imponer Navarro y compañía sería un desastre sería literalmente robarle la plata a usted señora señor usted que quizás en su irresponsabilidad y en su descuido como hacen tantos chilenos ni siquiera ha revisado la cartilla que le llega me imagino que todos los meses o cada varios meses le llega y le explican cuál es lo que usted depositó el primer día en que usted empezó a depositar cuánto tenía el año siguiente y así hasta el día de hoy ejercicio que rara rara vez es realizado por alguien no tiene ni idea de lo que tiene no tiene ni idea del comportamiento bueno esa plata que es suya y que ha crecido con los años con los años aunque puntualmente pueda bajar porque así operan las inversiones esa plata se la van a robar si eso se nacionaliza como dicen ellos que en el fondo se estatiza y ni siquiera se estatiza porque el estado es otra construcción verbal imaginaria el estado dicen como que fuera como quien habla de nuestro señor jesucristo o de la divina providencia el estado es un conjunto de individuos en un momento dado que dirigen ese estado que llegaron a los puestos claves de ese estado y que hacen con ese estado lo que se les da la gana lo que creen lo que se les ocurre y una de las primeras cosas que hacen mucho es meter la mano en el cajón o sea no es esto que pretenden proyectarle a usted de que el estado es la encarnación de la comunidad y que por lo tanto se identifica como una comunidad y por lo tanto se identifica con el bienestar de la comunidad esa es la imagen que siempre la gente de izquierda quiere proyectar el estado benevolente el estado representativo del pueblo el estado que además entre paréntesis está siendo bien manejado pero ninguna de las dos cosas ni es bien manejado ni representa los intereses de la comunidad en absoluto representa en realidad lo que representa concretamente como hecho empírico observable es los intereses de los que están en el estado los funcionarios públicos que tienen un interés en seguir siéndolo es decir que tienen un interés en tener como ocurre ahora ingresos mayores que los empleados privados los trabajadores privados en la inamovilidad en poder hacer lo que se les dé la gana incluso paros que están prohibidos y que no pase nada esos tienen un interés que uno lo puede ver y palpar para que hablamos de los navarros y compañías que se hicieran cargo de ese estado usted simplemente vería como desaparece su dinero eso es todo y lo quieren engañar y lo han querido engañar todo este tiempo haciendo uso de algunas personas bastante descerebradas y conocidas haciéndole pensar de que hay unos personajes siniestros en la AFP que le están robando su dinero que metieron mano en sus fondos es lamentable decirlo pero la mayoría de los chilenos todavía después de tantos años no saben cómo funciona uno de estos fondos previsionales todavía creen que esto es como uno de esos esos señores que aparecen de repente y engañan a un montón de gente con una inversión maravillosa y cuando han juntado unos cuantos ingenuos que les han dado su plata salen arrancando esa es la imagen que tiene esa es la imagen que quiere proyectar Navarro Navarro y otros son elementos destructivos de esta sociedad y a donde meten el dedo y donde me dan opinión si se siguiera esa opinión si se le siguiera en sus designios el país se demuele tengan cuidado con esa gente permítanme ir de inmediato a mi primer bloque para luego pasar a un tema que yo sé que está interesando cada vez más a muchos de ustedes y que es el de bueno obviamente qué va a ocurrir después de la pandemia si esto va a afectar la entera civilización occidental si incluso más va a afectar al planeta en su conjunto cómo lo va a afectar en qué grado si todo se derrumba si este es el día del juicio final si al contrario va a venir una época dorada hay muchos que se están haciendo esas preguntas y examinando ese tema que yo lo he examinado un par de veces aquí pero voy a darles otros ángulos ahora nacidos de otras fuentes no de mí necesariamente pero antes permítanme recordarles que si usted tiene un problema legal laboral laboral esta vez laboral les sugiero que se contacte con GMS abogados que es un buffet que en este tipo de asuntos tiene un premio internacional ha sido distinguido GMS son Gajardo Morando Schwartz y Figueroa especialistas en los temas que ustedes están viendo a mi izquierda vinculados con el tema laboral visto por todos los ángulos son laboralistas expertos es y hoy en día con mayor razón lo que usted necesita o lo que usted podría necesitar todos los temas que ustedes están viendo ahí más auditoría laboral si es que no está ahí se los digo yo a empresas auditorías de seguridad social etcétera GMS abogados estimados amigos para que les digo de controller ya conocen se los repito para que se estimulen a hacer ese llamado ese contacto con la gente de controller y contarles de su empresa para de una vez por todas hacer lo que es necesario lo que es necesario hay que hacerlo no posponerlo yo sé que muchos de ustedes si son empresarios saben perfectamente y mejor que yo los problemas que emergen en los departamentos o áreas de procesamiento administrativo contabilidad personal etcétera ahí hay muchos problemas pero del saber al hacer hay una distancia muy grande especialmente en nuestro país que tendemos hacer un poco poltrones llámenlos contáctese controller es una empresa que se creó para resolver esos temas para optimizar la gerencia administrativa de personal etcétera y lo hace para empresas medianas pequeñas grandes todos los tamaños tiene planes para todos le sugiero entonces que llame ya ahora ¿quién le cuesta? contáctese mande el mail haga uso de la información que está a mi izquierda a su derecha y cámbiale la vida a su empresa como va a tener que cambiársela en muchas otras cosas más y a hoy día no voy a levantar el tanque con el detergente Lavoclub creado diseñado fabricado vendido en Chile un excelente detergente para la ropa para la ropa biodegradable hipoalergénico que viene en este contenedor que ustedes están viendo ahí que ya han visto tantas veces de 10 litros les dura muchísimo tiempo lo ponen al lado a la lavadora van sacando de ahí con el dosificador cómodo el uso y cuando se le termina o se le está terminando usted llama o se contacta con Lavoclub a las direcciones que ustedes están viendo hay ciudades que tienen un teléfono especial las otras se comunican a través del sitio web que ustedes están viendo ahí y piden ordenan y van a llevarle a su casa el producto no se tiene que mover no tiene que ir al supermercado no tiene que acordarse la lista de compra no tiene que estarlo encargando se lo traen a la casa así es que más ventajas imposibles si ustedes están interesados en el tema de qué va a pasar no solamente en nuestro país sino que en el mundo occidental abarcando Estados Unidos y Europa o en el planeta entero o cuáles van a ser los cambios en las relaciones políticas militares en el poder digamos entre las grandes entidades que son Estados Unidos China hasta cierto punto Europa y hasta cierto punto menor Rusia si ustedes quieren saber por qué una civilización se puede venir abajo de un paraguaso y no tienen tiempo bueno ahora tienen tiempo pero no tienen gana de estar buscando estos libros complicados de teorías sociológicas históricas filosóficas etc les recomiendo un documental en dos partes que está en YouTube que se llama Apocalipsis el apocalipsis de las civilizaciones es realmente excelente es un estudio histórico pero muy entretenido muchas imágenes de lugares de ciudades en ruina donde nos dicen bueno qué pasó específicamente yo le recomiendo a uno que pregunta el hombre que presenta este programa qué pasó con la civilización de la edad de bronce en el Mediterráneo tema que del cual hemos hablado en algún sábado cultural me parece del cual hay un libro que yo les recomendé pero si no quieren leer ese libro que a lo mejor no está en castellano o sea que a lo peor no está en castellano este documental es muy interesante muestran como un orden que ha durado siglos un orden donde distintas sociedades incluso distintas civilizaciones han vivido relativamente en paz se han acomodado unas con otras comercian de vez en cuando tienen conflictos pero básicamente comercian intercambian se enriquecen con sus distintas producciones en pocos años en este caso tomó más o menos 40 años nada se derrumba en gran parte de todo lo que era ese mundo de la edad de bronce que abarcaba la civilización o la cultura misénica no minoica misénica la civilización hitita los asirios babilonia varios otros reinos menores pero de estructuras culturales civilizacionales similares en lo que ahora es el líbano siria y egipto de todo eso de toda esa sociedad que le he nombrado sobrevivieron y en malas condiciones dos egipto y asiria que pasó bueno para qué les voy a contar vean el documental muy interesante bueno profetas del desastre del día final nunca falta hay un señor que un lingüista muy conocido sigue vivo sigue escribiendo y sigue palabreando el señor Noam Chomsky que lo es bastante mencionado no estas vacas sagradas del mundo académico bueno de la pandemia dijo tenía que sacar su frase habitual que este es una muestra más del fracaso del capitalismo bueno Chomsky hace más o menos 50 años que viene hablando del fracaso del capitalismo y de cómo este se va a derrumbar la próxima semana es como una revista también muy intelectual que se llama Le Monde Diplomatique ustedes difícilmente van a encontrar un número de Le Monde Diplomatique donde no se augure también el desastre que significa el sistema capitalista y cómo se va a derrumbar toda la próxima semana la verdad es que lo único que no se ha derrumbado de todo lo que hemos visto derrumbarse a lo largo de los últimos 100 años lo único que no se ha derrumbado el sistema capitalista se derrumbó el imperio alemán del Guillermo el Kaiser Guillermo II se derrumbó el imperio se derrumbó el imperio turco se derrumbó la Unión Soviética y el capitalismo no se ha derrumbado y China que es un país rico hasta cierto punto tiene como mil millones de gente que gana un dólar al día más o menos pero en fin tienen poder militar están votados a macanú tienen riqueza fabrican de todo es la segunda economía del mundo pero no es un país socialista la economía es de propiedad privada en una parte muy importante hay empresas estatales por supuesto y hay mucha injerencia del Estado en las empresas pero básicamente después de los cambios que se hicieron en los años 70 80 la economía china es privada y por eso por eso creció el socialismo en cambio había sido un desastre con Mao Zedong todos los experimentos de Mao Zedong los experimentos socialistas produjeron desastres que se tradujeron en muerte de millones de personas hambrunas ustedes pueden escuchar que lean la historia de China a partir de la revolución de 1911 cuando dejó de existir el imperio chino y se convirtió en república y estudian eso después vino la revolución socialista del año 49 con Mao Zedong y si quieren partan del año 49 para adelante son 71 años y vean cómo China empezó a crecer de verdad y a sacar por lo menos a mucha gente de la miseria extrema de la hambruna cuando dejó el socialismo a un lado cuando lo dejó atrás cuando lo metió al museo de la historia al museo de los horrores diría yo porque no funcionó en ninguna parte así que Chomky es de esos profetas porfiados ya un poquitito yo creo un poquitito entrando al deterioro al gagaísmo que sigue sigue anunciando sigue anunciando la llegada la segunda llegada el segundo advenimiento en este caso la caída del capitalismo y hay otros más hay muchos más yo no creo que va a ocurrir ninguna de esas cosas no se va a venir abajo el capitalismo ni se va a venir abajo la civilización las civilizaciones son organismos muy complicados cuando son simples como eran estas relativamente simples en comparación con lo actual eran muy dependientes de dos o tres cosas que si fallaban echaban todo abajo eran más mecánicas por así decirlo esas civilizaciones usted sabe un mecanismo un montón de elementos mecánicos rodamientos piezas vielas y que se yo que están interconectadas para producir un determinado resultado pero si usted pero por lo mismo porque están interconectadas de una forma muy específica si usted saca una pieza esa máquina no funciona si usted al motor de su auto le saca la batería nada más ese auto no va a andar si usted le saca la fugía no va a andar depende de cada cosa un organismo es un sistema más complejo y es dependiente de algunas cosas pero tiene más capacidades de resistencia si a usted le sacan un riñón todavía puede seguir viviendo con el otro riñón si a usted le sacan un pulmón todavía puede seguir viviendo con el otro pulmón si usted sufre un ataque cerebral y parte una parte no muy grande pero una parte de su cerebro es destruido las funciones que se pierden se las van a recuperar tarde o temprano o haciendo uso de otras partes del cerebro pero claro tiene un límite si a usted le destruyen totalmente el cerebro o si le destruyen el corazón usted se muere y luego tenemos los sistemas sociales que son aún más elásticos tienen más capacidad de resistencia si son más complejos son más frágiles en un sentido pero son más resistentes en otro en la sociedad esta que se derrumbó al final de la edad de bronce era una edad de bronce porque las armas los instrumentos que usaban por ejemplo los que hacían cosas pues qué sé yo corazas armas vajillas todos los artículos llamémoslo industriales o artesanales que se usaban todo eso dependía del bronce y el bronce es una mezcla de cobre con estaño y el estaño es un mineral bastante más escaso que el cobre que venía de una parte al mundo del Mediterráneo tenía una o dos fuentes cuando mucho y esas fuentes estaban lejos y las comunicaciones eran lentas a lomo de burro de mulo los caminos eran peligrosos se cortaba entonces el abastecimiento de estaño se acababa el bronce y se empezaban a producir problemas en gran escala hoy en día nuestra civilización es tan compleja que claro usted puede hacer un daño enorme con solo intervenir en un sistema informático de un gran centro financiero y va a producir graves efectos por todos lados pero la capacidad de reproducción del sistema tan complejo donde los conocimientos están esparcidos por todos lados donde las tecnologías son universales donde las comunicaciones son instantáneas cambian la cosa ya no estamos en una civilización donde una sola pieza hace tal o cual cosa y sin esa pieza el mecanismo no funciona no tenemos ahora muchas redundancias todos los casi todos los países del mundo o gran parte de ellos pueden producir cualquier cosa la tecnología la ciencia están repartidas por todos lados en cualquier país del mundo se pueden fabricar motores se pueden fabricar automóviles llegado al caso si se quiere meter plata se pueden fabricar circuitos electrónicos lo que pasa es que no es viable hacerlo en un lugar cuando se está haciendo en otro no es económico se produce una especialización pero llegado al caso de estas civilizaciones más complejas estos ya no son organismos son superorganismos las sociedades son superorganismos tienen mayor resiliencia como dicen los cíuticos más capacidad para resistir recomponerse recrearse así que no va a haber un doomsday no va a haber un juicio final para nada vamos a ver cambios graduales algunas cosas se van a acelerar otras van a terminar por extinguirse pero ya se estaban extinguiendo otras van a crecer ya estaban creciendo y puede que también que aparezcan unas cuantas cosas nuevas a lo mejor por ejemplo la moda las mascarillas ahora todo el mundo anda con mascarilla y por mucho tiempo todos vamos a andar con mascarilla y van a haber moda de mascarilla una mascarilla con unas cositas para arriba otras con para abajo no es capaz y ahora antes de continuar con los demás temas permítanme pasar a otro bloque otro bloque comercial notarioexpress.cl amigos un producto fantástico usted entra a esa página y prácticamente casi la totalidad de su trámite de notaría lo realiza ahí sin moverse de su casa incluso paga claro que eventualmente tiene que ir a la notaría que el propio programa le dijo cuál es la que más cerca a su casa o usted elige si prefiere otra pero ese viaje a la notaría va a ser mucho más corto usted entra agarra el formulario que ya fue impreso ya fue firmado por el notario usted lo firma ahí porque esto es un acto presencial la firma pero eso es todo 5 minutos 10 minutos o 3 minutos dependiendo del momento y usted se va súper rápido fuera de eso notarioexpress.cl está ofreciendo un servicio muy importante muy necesario en estos tiempos que es un procedimiento para la legalización de finiquitos de manera masiva no de uno por uno sino que masiva los detalles de este procedimiento usted los puede obtener contactándose con en contacto arroba notarioexpress.cl notario contacto arroba notarioexpress.cl y para vender más rápido que de otro modo más rápido que poniendo una visa en el diario más rápido que yendo a cualquier otro corredor llame a Jey ese es el corredor más rápido que hay en Chile así de simple comprobado medido testeado rápido para vender muy bueno para encontrarle arrendatarios que valgan la pena muy bueno para administrar sus arriendos si tiene varios y para tasar su propiedad primer paso para la venta ponerle el precio el precio correcto el precio que no espante a la gente y que no lo perjudique a usted aunque normalmente el pecado que comete la gente que vende un inmueble es ponerle un sobreprecio y después se extrañan los perlas de que nadie se interesa Jey sabe poner precio sabe vender lo sabe todo y continúo con los temas de hoy a propósito a propósito lo que mencioné al principio el programa de que las empresas estatales o semi estatales o que tienen alguna relación mayor o menor con el Estado como es el caso de Televisión Nacional no les va bien ahora en el caso de Televisión Nacional las situaciones dificultosas por las que ha pasado desde el punto de vista financiero y que lo han llevado a despidos de personal incluyendo este último el último que se ha celebrado así es que podemos usar ese verbo en estos últimos días y que suma 164 personas esto no es meramente un problema de ese canal es de todos los canales la televisión de esta abierta que llaman emitida por grandes empresas con muchos empleados con enormes instalaciones es un ente crecientemente obsoleto lo está haciendo lo está obsoleteando esto YouTube o sea en general la digitalización la facilidad con que cualquiera de nosotros puede crear como lo hago yo como lo hacen muchos más en Chile y en el mundo un programa con dos o tres cosas nada más incluso tener publicidad como lo tengo yo he tenido esa suerte hay otras maneras de ver espectáculos de ver noticias y todo eso que era el monopolio ante la televisión que tuvo sus años de gloria desde el momento que se digamos los momentos de gloria son después de la segunda guerra mundial en el mundo en general y después hasta no hace tanto tiempo yo creo que las primeras crujideras empezaron en los noventas pero todavía no se notaba ahora es acelerado el proceso ahora en el caso de televisión nacional el problema es que siendo un órgano un organismo que tiene una relación con el estado arrastra al estado en esta situación pues televisión nacional ha recibido ya una o dos veces enormes aportes de dinero al estado y si no son directos del estado son endeudamientos que el estado tiene que avalar ser el garante entonces arrastra al estado en su conjunto o sea arrastra nuestros presupuestos televisión nacional demasiada gente demasiados salarios se los están bajando todavía son altos para lo que podríamos decir son las normas digamos comparados con los salarios medios de cualquier otra actividad son salarios muy altos en el momento de gloria en la televisión chilena todos los canales grandes cualquier figurilla insignificante por el hecho de aparecer en pantalla podía ganar el equivalente de hoy de 10 palos cualquier periodista probablemente que tampoco sabía la regla de tres simples pero que tenía una cara atractiva sobre todo si era una niña buena o moza podía ganar 10, 12 palos de ahora o más o mucho más para que hablamos la figura del espectáculo cobrando 20 palos por ir a un programa de conversación se vivía en un océano de dinero porque la televisión acaparaba casi toda la publicidad las radios sobrevivían a duras penas los diarios tenían problemas de conseguir avisajes pero la televisión recibía y recibía había mucha plata se acabó la publicidad es cada vez menor cada vez les cuesta más encontrar publicidad ya no la pueden cobrar como la cobraban antes cada vez tienen menos audiencias cada vez bajan más su rating hay grandes canales en este país con mil personas o más de empleados con enormes recintos ustedes conocen los recintos de la televisión chilena y que en un momento dado sus programas están siendo bien están siendo vistos por menos gente de los que ven esto mi programita insignificante no puede ser ¿no es cierto? entonces este es un proceso del cual he hablado en este en este programita minúsculo que tengo yo lo he hablado antes cuando estaba en otro medio porque es un proceso que ya trae años y que simplemente se está acelerando y la pandemia que debe haberle quitado aún más publicidad a la televisión nacional y a todos los canales de hecho entiendo que Chilevisión donde yo trabajé un cuarto de siglo y donde también me trataron están con serios problemas vamos a ver cuánto duran los canales en estas condiciones hay cada rato rumores que llegan a mí yo no los repito porque son rumores de que tal o cual cadena está en el fondo a medio así un poco clandestinamente secretamente buscando compradores porque no las cifras no dan o no van a dar en muy poco tiempo es uno de los cambios civilizacionales que está produciendo la tecnología en los últimos 20 años incluso en los últimos 10 y de eso la pandemia solo ha dado un empujoncito adicional no más que eso porque es un proceso muy grande el que ya se estaba ocurriendo tengo tiempo todavía Piñera dice que tenemos serios problemas de desempleo que vamos a tener que hacernos cargo de eso el Instituto Nacional de Estadística habla del 8,2% en este momento Piñera dice que esto va a crecer seguro que va a crecer vamos a pasar eso que llaman los dos dígitos vamos a tener más de 10 está preparando un proyecto el gobierno o sea preparó ya un proyecto para ayudar al ingreso familiar un ingreso familiar de emergencia que fue rechazado en el Senado por no incorporar los puntos que el Senado quiere ante lo cual el presidente Piñera con mucha razón dijo hay dos maneras de rechazar un proyecto uno es rechazándolo de plano al tiro y el otro es agregándole extras tan imposibles que es lo mismo que rechazarlo eso es lo que suelen hacer en el Congreso los señores y señoras de la oposición porque es una táctica muy conveniente revientan el proyecto igual pero al mismo tiempo pareciendo como que lo querían mejorar entonces ganando teóricamente suponiendo que la gente no se da cuenta de la maniobra ganando la buena voluntad de la gente porque miren el programa el proyecto del gobierno era muy mezquino y fracasó nosotros lo queríamos mejorar pero miren ustedes esa es la la maniobra la vieja la consabida maniobra de los señores políticos dijo también el presidente Piñera que estamos trabajando para el plebiscito del 26 de octubre y que la gente deje de interpretar sus palabras al gusto de ellos para tratar de digamos de encontrar un argumento contra él lo típico de las personas con mala voluntad si a usted le tienen mala voluntad mala voluntad el que la tiene contra usted va a interpretar va a distorsionar va a escuchar todo al revés la cosa es encontrar otra razón para joderlo ¿no es así? bueno dice entonces que estamos trabajando para el plebiscito del año de este año 26 de octubre y dice que lo que él dijo es que hay que mantenerse vigilante a ver lo que pasa con la pandemia y que llegado el caso esto es un asunto que se puede discutir de nuevo fíjese bien lo que está diciendo discutir de nuevo significa que en un caso pongámonos en esta situación hipotética que en el caso de que la pandemia no ha aminorado incluso quizás se ha agravado que hay problemas económicos feroces el presidente dice habría que discutirlo de nuevo ¿con quién? con los congresales no está diciendo ni dijo que él por un acto ejecutivo eliminaría el plebiscito que es lo que tratan la izquierda de hacer aparecer que Piñera quiere por medio de un acto arbitrario y ejecutivo un acto del puro gobierno eliminar o postergar otro tiempo el plebiscito él habló de este tema habría que discutirse de nuevo de hecho el tema se discutió con el congreso para llegar a la fecha del 26 de octubre lo que está diciendo Piñera es que podría tener que discutirse de nuevo eso es todo lo que dijo pero por supuesto la izquierda que tiene una concepción de la verdad distinta a la suya señora señor se las arreglaron para distorsionar eso e inventarse esta campaña nueva de la semana de que el gobierno quiere terminar con el plebiscito que quizás sea una proyección lo que los psicólogos llaman una proyección o sea los que quizás quieran terminar con el plebiscito porque saben que van a la derrota son ellos y le transfieren ese deseo al gobierno no sé en una de esas no sé si saben o creen saber que van a la derrota yo no sé ni creo saber si van a la derrota estoy simplemente poniendo una posibilidad eso les daría a su vez un pretexto para una nueva campaña el gobierno paró la voluntad popular así que volvamos a las calles otra vez ¿se acuerdan? ¿se fijan ustedes? dijo que este es un gobierno que obedece la constitución y las leyes y este asunto el 26 de octubre se fijó de esa manera así que obviamente que aún si el gobierno tiene el mayor deseo del mundo no hacen otras cosas que pensar en eso como postergamos el plebiscito igual lo tendrían que discutir así es que eso y ahora permítanme antes de pasar al libro que tengo para usted hoy día recordarles que este es el momento para aprender inglés tiene más tiempo en casa y hay un método mucho más eficiente que cualquier otro que es entrenaingles.cl que le da una clase personalizada online no tiene que ir a ninguna parte además hoy día no se puede ir a una sala de un instituto ¿no es cierto? entrena inglés tiene ya experiencia además esto no es un curso improvisado como podrían estar haciendo otros experiencia en dar cursos personalizados la única diferencia es que ahora los da online pero es lo mismo es la misma mecánica un contacto persona a persona entre el profesor y el alumno entre entrenaingles.cl y contrate su curso y de una vez por todas amigas amigos aprendan inglés y les recuerdo el ajedrez la caja de ajedrez que prepara Pablo Tolosa digo prepara porque el sitio espacioajedrez.com al cual usted accede a todos sus servicios con la licencia con la llavecita que viene dentro de la caja es creación de Pablo y tiene un montón de servicios para aprender a jugar un mejor ajedrez se analizan partidas se examinan los temas de apertura medio juego finales muy entretenido muchas cosas si usted siempre fue un jugador como yo muy malo pero que quiere alguna vez aprender a jugar un poquito mejor de vez en cuando ganarle una partida al computador aunque sea en el nivel 1 entre espacioajedrez.com cómprese la caja tenga la licencia úsela y tiene un excelente pasatiempo además para sus horas sus mayores horas libres y recuerden lo que les he dicho que esto para los niños es salvaje el libro que les quiero mostrar ahora es una novela no es una novela es un relato diría yo documental o periodístico que hizo su autor sobre una gran marcha política que hubo en Washington a finales de los años 60 y el libro se llama Los ejércitos de la noche y el autor es no otro que Norman Myler uno de los grandes novelistas autores norteamericanos del siglo XX un tipo que ustedes ven aquí en la foto bastante reventado le hizo a todo de joven Los ejércitos de la noche ganó el premio Pulitzer y el premio nacional del libro en 1969 es un libro sumamente entretenido Myler escribía de forma muy jugosa muy sabrosa con muchas con muchas metáforas con mucha capacidad para dar para darle sabor y fuerza descriptiva a las situaciones para describir personajes pero lo que les voy a leer no es algo que escribió él pero es algo que podría haberlo escrito él porque está muy bien escrito lo escribió un periodista de la revista Time a propósito de una de la participación que tuvo en un evento en un teatro en relación con esto que venía de la marcha por los derechos que se yo y el periodista escribió esto que el propio Myler dice damos a ustedes desde el principio noticias de nuestro protagonista porque habla como en tercera persona de sí mismo la siguiente dice esta tomada de la revista Time 27 de octubre de 1967 y dice así el lamentable teatro ambasador de Washington que es normalmente el lugar de asilo de jolgorios psicodélicos fue escenario la semana pasada de un solo escatológico fuera de catálogo en apoyo de las demostraciones pacifistas su antiestrella fue el autor Norman Myler que se mostró aún menos preparado para explicar por qué estamos en Vietnam que en su reciente novela de ese título solviendo aguardiente de una taza de café Myler se encaró con un auditorio de 600 personas en su mayoría estudiantes que habían pateado 1.900 dólares para sufragar las travesuras del sábado no quiero ocupar indebidamente la tribuna dijo Myler con grandilocuencia pero permaneció allí aquella fue una de sus pocas frases coherentes mascullando y vomitando obscenidades mientras se tambaleaba por el escenario del que se había apoderado con amenazas de aporrear al anterior maestro de ceremonias Myler describió detalladamente su búsqueda de un retrete utilizable en el local la excreción era en efecto su preocupación de aquella noche estoy aquí porque soy como el LBJ Lyndon Baines Johnson fue una de las más suaves afirmaciones de Myler él está tan lleno de porquería como yo cuando interruptores inoportunos llegaron a la temeridad de gritarle perro publicitario Myler encontró ocasión de emplear en toda su integridad el reniego que no queremos transcribir aquí y que le sirve para todos los usos como verbo como nombre o como interjección ya se podrán imaginar cuál es Dwight MacDonald el barbudo crítico literario quedó horrorizado ante la terrenaria vulgaridad pero no hizo bajar a Myler de la plataforma MacDonald consiguió eventualmente introducir la valerosa observación de que Ho Chi Minh no era realmente mejor que Dean Rusk después de nuevas obscenidades Myler presentó al poeta Robert Lowell al que fastidiaron las peticiones de que hablase más alto bramaré pero eso no hará ningún bien dijo y procedió a leer una de sus poesías cuando la acción se desplazó hacia el pentágono Myler fue lo suficientemente gallardo para ser arrestado he violado una línea de policía explicó con cierto orgullo camino a la cárcel donde las facilidades de tocador son escasas y las tazas de café pobres en octanos y luego de esto dice Myler ahora podemos dejar al Times para averiguar lo que sucedió bueno este estilo muy pintoresco muy descriptivo muy potente muy talentoso de este no sé quién sería el periodista que escribió eso a pesar de todo una pálida sombra del estilo del propio Myler que cuenta esos días jueves noche viernes después del mediodía sábado mañana sábado noche y todo el domingo esa es la primera parte que se llama la historia como novela y luego la segunda parte se llama la novela como historia la batalla del pentágono etcétera bueno no hubo realmente ahí una batalla fue un montón de gente ustedes se pueden imaginar al final de los años 60 hippie mucha barba mucho bigotazo mucho pantalón para telefante muy poca ducha mucha marihuana LSD muchos intelectuales barbúos muchos autores muchos mailer muchas niñas en fin todo ese ambiente que yo alcancé a conocer porque soy lo suficientemente viejo para haberlo visto en su expresión diet acá en Chile cuando bastaba ponerse sandales en vez de zapatos con calcetines para ser calificado de hippie el libro es muy entretenido porque Myler escribía fantástico su pluma es excelente y no y él es capaz de desapegarse de sí mismo usted ven que está escrito en tercera persona habla de sí como de otra persona es capaz de ver sus ridiculeces su fanfarronería su histrionismo y el de los demás y estos eventos masivos sobre todo en esa época pero en todas las épocas estos eventos masivos que antes se llamaban no sé por los ejércitos de la noche ahora se llaman movilizaciones tienen mucho de farsa tienen mucho de comedia tienen mucho de pose tienen mucho de farsantería tienen mucho de fanfarrones tienen mucho de hueveo no más puro y simple y todo eso lo ve fantásticamente bien en este libro de la editorial Grijalvo que por lo que veo aquí un precio me costó 6.950 pesos seguro que está disponible en alguna no sé si probablemente en la misma editorial en otra edición este estupendo libro de Norman Mailer Los ejércitos de la noche gran escritor Norman Mailer él se inició con una primera gran novela que se llama Los desnudos y los muertos de la cual hubo una película bastante mala fue el que escribió Porque estamos en Vietnam que es una locura pero está bien escrita antes tenía es una locura graciosa escribió El combate que es también un poco como esto una especie de documento periodístico pero escrito por él de la pelea entre Muhammad Ali y este gigantón esa pelea que se celebró en un estadio en Nigeria creo una pelea que todos vimos en el año 74 75 fue esa pelea en que Muhammad Ali se afirmaba en las cuerdas y el otro tipo le daba y le daba y ahí se balanceaba Muhammad Ali resistiendo resistiendo los golpes seguramente al otro día meó sangre todo el día pero lo resistía y de repente salió bailando le mandó dos o tres cohetes al grandulón y el grandulón se desplomó en cámara lenta como un estante en un temblor y toda la caída lo fue acompañando lo fue acompañando amorosamente Muhammad Ali no para darle otro puñete sino como para escuchar sus últimas palabras no sé algo así y eso lo describió lo describió maravillosamente eso sería todo estimados amigos nos vemos mañana sábado con un tema del que no tengo la más mínima idea ya veré